Y es que vamos a dar paso también, vamos a platicar con la licenciada Dolores de Gutiérrez, Zurita, comenta, es comentarista en este programa, en este espacio los días miércoles, hoy es miércoles, y me da gusto recibir en las instalaciones del Grupo B. ¿Cómo le va licenciada? Buenos días. ¿Qué tal Ángel? Qué gusto saludarte, buenos días a ti, buenos días también a todo el auditorio. Pues atentos a la entrega del día de hoy. Bueno, pues hay que seguir con el tema Ángel porque no para a nivel nacional y me parece muy importante hacer algunas puntualizaciones y compartirlas con tu amplio auditorio que nos ve y nos escucha sobre este escándalo a nivel ya internacional del conflicto entre la comunidad científica y el gobierno mexicano, porque a 31 investigadores científicos y también administrativos del foro consultivo en ciencia y tecnología, que ha sido a lo largo de más de 30 años un centro de investigación muy cercano, por cierto, al Congreso Federal y a los gobiernos estatales para construir políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. De hecho, comentarte que cuando participé en la 63 legislatura como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la entonces titular, hoy citada por la Fiscalía General de la República para comparecer en Almoloya, imagínate tú, la investigadora Julia Tagueña estuvo con nosotros. El presidente de esa comisión en ese momento era el diputado Carlos Mario Ramos y tuvimos una reunión de trabajo con ellos, con el foro consultivo de ciencia y tecnología, que es, insisto, ha sido a lo largo de estos años un órgano muy vinculado a las políticas públicas a nivel federal, con mucha influencia en el trabajo parlamentario legislativo para la construcción de políticas públicas. Pero se dio una confrontación desde el inicio de esta nueva administración con la actual titular de CONACYT, quien les retiró los recursos que se destinaban al foro consultivo. Hubo ahí una polémica, se ampararon, ganan el amparo. Sí, porque me parece que el procedimiento para retirar este recurso no era el adecuado, porque nada más porque a mí se me antoje, lo voy a quitar. Es correcto, y entonces, bueno, le ganan el amparo y el CONACYT se ve obligado a retribuirles, a regresarles los recursos, pero a la par, CONACYT presenta una demanda en la Fiscalía General de la República por mal uso de recursos públicos. Pero esto escala, y escala porque al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, durante muchísimos años él ha insistido en que se le reconozca en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual no había logrado. Bueno, con la actual titular de CONACYT lo logra, pero además logra la ubicación más alta. Esto también genera muchísima polémica y mucha confrontación con los científicos mexicanos, porque además se dan a la tarea de investigar que la tesis doctoral de Alejandro Gertz Manero para solicitar su ingreso como al Sistema Nacional de Investigadores, pues fue una burda copia. Entonces, esto abonó más. Tenemos, se ha dicho muchas veces que el actual Fiscal General de la República es un agente que está trabajando con la visera desde la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues imagínate que ahora estos 31 científicos están acusados casi casi de que son narcotraficantes, no podrían acceder a purgar, entre comillas, sus penas afuera de la cárcel y en libertad. Y ello ha generado todo un conflicto que ha escalado. La comunidad científica nacional se ha volcado a favor de los científicos afectados, señalados, indiciados ya inclusive, y el presidente de la República comprando la confrontación y señalando que se vaya hasta el fondo del asunto. Y déjame decirte, Ángel, que es importante señalar dos cosas. Uno, hablaba, una de las principales quejas del presidente es que él asocia a los científicos, a los investigadores, con este grupo que él ha bautizado como los fifís, que solamente se han beneficiado de los recursos públicos. Pero bueno, está tan candente el tema que de uno y otro lado ya se están sacando sus trapitos al sol. Por ejemplo, ya fue exhibida la hija de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, la hija de la actual titular del Conacyt, que están recibiendo recursos y que han hecho estadías en el extranjero para fortalecer sus habilidades científicas. Esto no tiene nada de malo, no hay por qué tacharlo. Sin embargo, sí se cuestiona que en el discurso la 4T satanice a los investigadores y a los estudiantes que tienen la oportunidad de salir fuera, pero sus propios herederos lo están haciendo. Y mira, para quien dice entre ellos el presidente que no hay logros científicos nacionales, me di a la tarea de investigar y solamente citar para tu auditorio algunos de los más importantes. El sistema de alerta sísmico mexicano es producto del trabajo y de la investigación de científicos mexicanos. Realizó el primer alertamiento a una ciudad a nivel mundial en 1995. Hoy es una herramienta que ha servido muchísimo para evitar más muertes cuando se ocurren los terremotos. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, colaboró usando su gran telescopio milimétrico en el equipo internacional que capturó la primera imagen de los campos magnéticos de un agujero negro. De hecho, Ángel, hay que decirlo, que un científico tabasqueño participó en esta misión que se concentró sobre todo en Suiza. El doctor Edward de la Cruz Burelo, investigador del Instituto Politécnico Nacional, quien además, orgullosamente, hay que decirlo, ha trabajado con varios premios Nobel de Física. Tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de años. Y es el único tabasqueño que se ha codeado con los premios Nobel de Física, tanto en Estados Unidos como en esta complejísima actividad que integró a científicos e investigadores de muchísimas partes del mundo. En Ciencias Sociales, en el 2007, Roger Bartra publicó un estudio pionero sobre la relación en Sociología y Ciencias Cognitivas, Antropología del Cerebro. Es considerado uno de los mejores libros en la historia de las ciencias sociales en México. Pero además, los científicos mexicanos han desarrollado, por ejemplo, diversas variedades de maíz y trigo resistentes a sequía que se siembran ya en todo el mundo. También fueron quien aportaron al consumo popular el gel cicatrizante, la vacuna contra chagas, antídotos contra venenos, las pruebas no invasivas para cáncer cérvico-uterino, la terapia contra la cisticercosis, la pintura antigrafiti, los hilos de almacenamiento, la producción de insulina, hallazgos sobre adicciones y neurotransmisión. Sin olvidar, Ángel, por supuesto, los más conocidos a nivel mundial, como es la famosa tridilosa, que nosotros aquí en Tabasco tuvimos ejemplos claros, como fue todo el techo del centro de convenciones, que ya se cambió. El mismo puente cercano a eso. Es correcto. El ingeniero Everto Castillo es el inventor de la tridilosa y la televisión a color con Guillermo González Camarena, que no pudo patentar en México su invento y se tuvo que ir a los Estados Unidos, como suele pasar. Entonces, de que se hable que en México no se hace ciencia, no se hace tecnología, no se investiga y no han habido logros, pues aquí te estoy demostrando que eso es una imprecisión por parte del presidente de la República. Lo que sí es cierto, Ángel, es que los gobiernos federales que hemos tenido en México, por lo menos en los últimos 25 años, no han sido gobiernos que estén interesados en impulsar la ciencia y la tecnología con más recursos. Y solamente te voy a citar la inversión en los últimos dos sexenios. Con Peña Nieto, la inversión pública con Peña Nieto destinada a ciencia y tecnología disminuyó un 2.3%. En el caso del actual gobierno federal, también está yendo a la baja. De 2019 a 2021, los recursos asignados a la función de ciencia y tecnología e innovación han disminuido entre 3.3% en promedio, mientras que los recursos para el CONACY apenas incrementaron en 0.1% para este año, pero solo para el concepto de gastos. ¿Y qué es lo que pasa a nivel internacional? Los países que tienen mayor investigación, mayor desarrollo en ciencia y tecnología, que le apuestan y que le invierten, obviamente son países que tienen un desarrollo humano mucho mejor consolidado y sobre todo le dan a su población calidad de vida y le invierten más. Y aquí lo cito. Mira, los países que gastan en ciencia y tecnología más del 2% de su Producto Interno Bruto, Noruega, Suiza, Alemania, Islandia, Suecia, Países Bajos y Dinamarca. Y los países que gastaron al menos el 1% de su Producto Interno Bruto, de la riqueza que un país genera cada año, Irlanda, Singapur, Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Y México en el anterior sexenio y en el actual, concretamente en el actual, este año le redujo a la ciencia y tecnología el 3%. Lo que los países le destinan cada año más, México se lo está reduciendo. De ahí es el tamaño de la gran brecha en materia de apoyo a la ciencia y tecnología en el país, que ahora se suma este conflicto judicial que creo que nadie va a salir bien parado y que ha, sobre todo, tensado mucho, ha roto totalmente las relaciones de un sector muy importante de la población en México que, sin lugar a dudas, votó porque confió en el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y que están, lamentablemente, muy decepcionados. ¿Cuál es el trasfondo de señalarlo, de compararlos con delincuentes, que es el crimen organizado a este grupo de científicos? Mientras que, justamente, a ellos se le ofrece abrazos, ¿no? Y no balazos. A ellos se les busca, pues, meterlos en la cárcel, aunque los jueces en dos ocasiones han dicho, pues, no, que no hay cómo vincularlos. No se le ha girado la orden de aprehensión, que es lo que buscaba, justamente, con esta demanda, la CONACYD, el CONACYD, perdón, que después de haberlo hecho, pues, dijo que ya no sabía nada. Sí, mira, aquí se junta, lamentablemente, la incapacidad de la actual titular de la CONACYD, pero también la sed de venganza con la que están conduciendo los destinos de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero. Y ello, evidentemente, siendo personajes tan cercanos al presidente de la República, le van y le construyen una historia, le presentan solamente una parte de la historia, y el presidente compre esa historia. Y entonces, por eso, públicamente, dice que se vaya a fondo. Sin embargo, pues, lo que está ahí es un tema de venganza. Y porque, además, Ángel, en el actual periodo ordinario de sesiones, en el Congreso Federal, se va a aprobar la nueva ley nacional en materia de ciencia y tecnología. Y ello, pues, también está mandando un mensaje de apretar tuercas antes de que se llegue a ese momento de aprobación. Pero hay una gran molestia, hay un gran tema de intolerancia, de venganza por parte de Gersmanero y de la titular de CONACYD, que creo que va a seguir confrontando a la comunidad científica nacional con el actual gobierno. Y todos, todos vamos a salir muy afectados porque mientras un país no haga ciencia, no desarrolle tecnología, pues, simple y sencillamente, como están las pruebas, no hay calidad de vida y prosperidad para su población. No es que se quiera vender la idea también, ¿no?, de que eran lujos, que se daban la vida de reyes cuando hacían viajes al extranjero, buscan justamente que se venda esa idea, ¿no? Claro, ellos quieren vender la parte que les beneficia en torno a las acciones que están realizando, pero por eso los jueces le han dicho, no tienen sustento, van dos veces que le rechazan las órdenes de aprehensión. Ahora mismos están analizando presentar una nueva petición y aquí lo increíble es que no se le cita en algún juzgado cualquiera, se le cita en Almoloya para que en ese momento ya puedan ser detenidos, ¿no? Entonces es terrible. Aquel país que en lugar de impulsar la ciencia y la tecnología, persigue, detiene, encarcela a sus hombres de ciencia, a sus mujeres investigadoras, pues son países que siempre han reflejado ser autocráticos y sobre todo países en donde ha dejado mucho que desear la calidad de quien gobierna. Y eso me parece que estamos a punto de vivirlo en el país y no nos los merecemos como país. México es muchísimo más que un sexenio que dura, válgase la redundancia, seis años. Entonces no podemos nosotros tirar por la borda todos los avances en materia de democracia, de convivencia social, de desarrollo personal que se ha logrado, poco o mucho que se haya logrado simplemente por una visión tan retrógrada y una visión en donde impera sobre todo la sed de venganza personal hacia una comunidad que nos guste o no, ahí están las pruebas, le ha aportado este país. Muy bien. Acá en Tabasco también hay cosas que analizar, ¿no? Hay asuntos bastante candentes, digo yo, con este penoso hecho de los bomberos, ¿no? La duda es ¿por qué tan rápido, no? Porque en ciertos casos sí y en otros casos pareciera de que se le apuesta que se quede en el olvido, ¿no? Es correcto. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que lo primero que se tendría que esperar de una persona es que pida disculpas. Los dueños de la casa, todos en el marco de una conflagración como la que sufrió su casa, imaginémonos los nervios de perder su hogar, de salir bien, y pudieron haber cometido un error como lo podemos cometer cualquiera. A partir de ahí, lo primero que se tiene que hacer es de manera personal reconocer el error y así como dije, me hacen falta estos bienes, los encontramos y les pido una disculpa pública, por un lado. Pero segundo, lo más importante es el tema de la persecución de las propias autoridades de nuestro Estado hacia el cuerpo de bomberos, que por cierto, pues nunca ha sido reconocido con un mejor equipamiento, con mejor infraestructura y verdaderamente el trabajo que hacen es maravilloso en los tiempos de estiaje, cuando se necesita y cuando hay algún accidente en una casa, un incendio, ahí están en primero. Me parece que no se merecen el trato que le dio primero los dueños de la casa que se incendió y segundo sus pares porque los bomberos que no se nos olviden forman parte del gobierno del Estado y quienes los están o quienes los indiciaron, quienes los señalaron y quienes le indiciaron toda la actividad jurídica pues fueron precisamente los elementos de la Fiscalía del Estado que dicho sea de paso eso de que sea autónoma y de que no depende del gobierno pues tiene mucho que ver, ¿no? Hay muchas interrogantes al respecto. Entonces me parece que se le falta el respeto a un órgano y a sus elementos que dan la vida por los tabasqueños y la han dado en los momentos en que los hemos necesitado. No es la manera de tratarlos y creo sí que debe haber una investigación a fondo y sobre todo obrar en consecuencia en contra de aquellos elementos de la Fiscalía que ordenaron la detención pronta e inmediata de los elementos del cuerpo de bomberos sin llegar a las indagatorias al fondo de las investigaciones. Eso no puede ocurrir. Es un poco y guardado el paralelismo Ángel lo que está ocurriendo con los científicos. Los mandan y los invitan a que vayan a comparecer al Moloya y ahí mismo los van a detener. ¿No? Entonces no se vale. No se vale este trato a las personas que como los bomberos de Tabasco de veras ponen y arriesgan su vida por los demás. Yo agradezco como siempre su participación licenciada si Dios así lo permite el próximo miércoles estaremos platicando de nueva cuenta. Muchísimas gracias Ángel y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!